¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por compartir con nosotros un año más y por formar parte de nuestra estimada chilencela. A un saludo a la cabaña Barranca Bermeja. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018. ¡Feliz Navidad!